San Francisco, un santo de ayer y de hoy, un programa a cargo de Fray Juan Ignacio Muro, de la orden de los frailes menores. Conozcamos juntos a un hombre que al no poseer nada propio, poseyó por completo a Dios. San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Comenzamos, comenzamos, comenzamos. Salto de gozo en el Señor, danzo de júbilo en él, por su gran amor y su fidelidad, cantando y danzando voy. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a su programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, cada vez que estoy aquí, pues bueno, hay que preparar algo, hay que venir. Ahorita venimos, por ejemplo, venimos encarrerados porque ya se nos hacía tarde, pero qué bueno que llegamos como un minuto, un minuto de tiempo y ahorita estamos ya aquí en medio acomodándonos, pero pues a gusto y contentos de estar aquí de nuevo compartiendo con ustedes. Me da mucho gusto saludarlos y sobre todo porque el estar aquí, pues significa que está uno aquí viendo a un fierro aquí que está enfrente, un micrófono que está acá, la cámara, y es difícil enterarse si hay gente realmente escuchándonos, pero es muy agradable cuando en la calle, a veces me han dicho, precisamente ayer, ayer a mediodía por ahí una persona, una señora me dijo, oiga, le hago una pregunta, y le dije, sí, me dice, usted es el que sale en el radio, le dije, bueno, pues tantito, y luego me dice, ah, entonces usted es Fray Miguelón, sí, oiga, usted es el de los chistes, y yo me quedé así como, ah, bueno, sí, sí, sí cuento chistes, pero San Francisco, un santo de ayer y de hoy, la alegría franciscana prevalece sobre todo el mensaje cristiano, franciscano, lo que sea. Ciertamente que sí, cuento chistes, pero dentro de todo este contar chistes está, es nuestra fe, nuestro deseo de comunicar la salvación, la alegría franciscana sobre todo, y cómo logramos ser felices a través de esta vida, bueno, acercándonos a Dios, hemos descubierto un camino y pues le damos muchas gracias a Dios, yo creo todos los frailes por ser frailes, y yo creo que todos ustedes en su vida, en su opción de vida, ya casados, solteros, religiosos, sacerdotes, o el estado de vida que hayan escogido, lo escogieron, y si lo escogieron es porque dentro de su ser sintieron esa inclinación a ser madres, a ser padres, a ser religiosas, a ser religiosos, independientemente de cualquier cosa, y bueno, pues ahí hay que ser feliz, aquí nos plantaron, aquí decidimos estar, aquí hay que ser felices, ¿por qué? Porque si no, pues se va a ver como que somos tristes, estamos frustrados, ¿qué estamos haciendo entonces? Y bueno, en este marco de saludos que quiero enviar, por ahí recabé un montón de nombres, porque de la UFS de aquí de Tijuana, porque me han dicho, este, ay Fraile, nosotros también la escuchamos mucho, y este, y ahí también estamos al pendiente, todos los lunes ahí la escuchamos, muchas gracias, hermanas franciscanas, ustedes son un gran ejemplo también para nosotros, que desde su trabajo callado ahí en la cocina, este, nos dan un ejemplo de entrega generosa, de sacrificio, de abnegación, ustedes son la tercera orden, es decir, la OFS, Orden Franciscana Seglar, un saludo por lo tanto muy afectuoso a su ministra, María Concepción Vega, ella es la ministra, le decimos Conchita, y también la hermana, este, secretaria, Victoria Reyes, la hermana, este, viceministra, Emilia Vargas, y demás hermanas que están por ahí, como Vicky Aguilar, como Araceli Escobedo, Daniel Sataraín, Tomás Muñoz Gutiérrez, Dolores Romero, Lourdes Seseña, que ella está encargada de la formación, es un ejemplo también esta hermana Dolores, digo, Lourdes Seseña, porque ella anda en silla de ruedas, y es la formadora, entonces, ay, madrina de acá de, de Juan Manuel Magallón Alemán, este, aquí nos está acompañando, es el que se ríe fuerte para que, risas grabadas, para que no, si, le da miedo, le da miedo, así se empieza, después ya no quiere uno dejar de transmitir, bien, Lourdes Seseña, y también Amelia Rivera, por ahí no sé si se me escape alguien, el hermano Sataraín, la hermana Mirna Yolanda del Mazo Serrano, que es mi dentista, que me tiene por acá, como ven, haciendo una, pelando la mazorca, como decía Nadia Moncloa, pues un saludo muy afectuoso para todas ustedes, hermanas de la cocina, hermanas franciscanas, seglares, hermanas del cordón, ceñidas con el cordón, este, es, decía, son un gran ejemplo para nosotros los frailes, y, y pues, nosotros, este, aquí en esta primera sección del programa, sacamos a la luz, ventilamos, le exponemos, participamos a ustedes de algunos santos franciscanos, y, precisamente, los, los, los sacamos a la, así, para los, queremos decir sus biografías, hacer algún comentario al respecto de su biografía, porque queremos sacar ejemplos que nos ayuden a nosotros para, para vivir nuestra vida franciscana, nuestra vida cristiana, si no franciscana, al menos cristiana, esta vez, me acompaña, eh, con Sergio Ubaje, se me anda olvidando el nombre, Sergio Ubaje, ahorita no está aquí conmigo, acá, a, a mi lado, porque anda preparando, hay un material que tiene, este, para ustedes, que, les va a compartir sobre la música sacra, él tiene mucha preparación en esa línea, y, bueno, un saludo, no sé, ahorita no le hablé a mi mamá, no sé si mi madre esté por ahí, viéndome, escuchándome, pero un saludo para allá, para mi madre, María Concepción, o María Ascensión Puente Martínez, que es un lío, eso, de Concepción y Ascensión, ahí, después le dijeron, oiga, pues usted no está casada con su esposo, pues, resulta que en el registro se llama María Ascensión, y, y, y cuando se casó, es María Concepción, pues no es la misma, ay, Dios santo, qué lío, y ahora, pues eso es un lío, porque, ay, se tiene uno que hacer un papeleo enorme por ahí, que mi mamá ni tiene ánimo de hacer nada de eso, pero, pues yo tan acá, tan lejos, pues, ánimo madre. Bien, un saludo también para mi hermana Malena, que me dijo, María Magdalena, que me dijo que cumplía años, no, no recuerdo cuándo me dijo que cumplía años, a mí se me olvidan los nombres, digo, las fechas, un saludo muy afectuoso, Happy birthday to you, bueno, después se las canto, y este, y para mi hermana Ninfa, y mis sobrinos, y todos ustedes que nos están escuchando, ya decía, un saludo muy afectuoso, desde esta espiritualidad de San Francisco y Santa Clara de Asís. Vamos a empezar, y a esta primera sección del programa, porque, porque ahora tenemos mucho material que compartir con ustedes. Miren, el día 20 de octubre, tuvimos al Beato Jacobo, o sea, Santiago, Jacobo es Santiago, de Estrepa, él nació en una familia noble polaca, cerca de Cracovia, hacia el año 1430. Me voy a permitir irme un poco más rápido en las biografías, y señalar solamente aquellos aspectos importantes, para que nos ayuden a reflexionar. Sí, les parece. Ah, qué bueno. Sí. Bien, él, este, ¿dónde voy? Ah, gracias. Jesús de, ¿qué? ¿Pero qué dice el último? ¿Cuera? ¿Lo era? Ah, lo era. Ah, un saludo para... No, sí lo es. Un saludo para José de Jesús Loera, dice, saludos y bendiciones a Fray Miguelón, arroba hotmail, soy, ¿eh? Fray Miguelón, arroba hotmail. Este, ya me perdía cambiando. Los superiores, lo nombraron guardián, y luego después fue elegido superior de todas las misiones rusas, y dio un gran impulso a la sociedad de peregrinos por Cristo. Después, fue nombrado, o arzobispo de Alex, sede en 1414, y se trasladó a Lobov, siguió llevando el hábito franciscano, y una vida acorde con su profesión religiosa. Este es lo que yo quiero recalcar de él. Él era, pues es un sacerdote, un sacerdote franciscano, pero lo nombraron obispo, y luego arzobispo. Pero lo interesante es que, él siguió siempre llevando el hábito franciscano, y una vida acorde con su profesión religiosa. Es difícil, porque se supone que un sacerdote franciscano, vive los votos de pobreza, castilla y obediencia. Pero si lo nombran obispo, el voto de pobreza, deja de tener vigencia, en cuanto que, él tiene que administrar, y si administra, entonces la pobreza ya no la va a vivir. Entonces, la pobreza queda de lado, le quedan los otros dos votos. Sin embargo, hay personas, hay frailes, hay sacerdotes, que han vivido su ser de obispos, de episcopos, y no han dejado de ser frailes, no han dejado de vivir esa vida franciscana, sencilla, humilde, con sus tres votos religiosos. En este caso, el Beato Jacobo, que destrepa, él siguió vistiendo su hábito. Recuerdan, hace tiempo que estaba aquí el Padre Nacho, por cierto, lo estamos esperando, a ver que hoy ya se digna, volver con nosotros, ¿verdad? Hijo pródigo, este, nos mencionaba, que de dónde había surgido, la vestidura blanca del Papa, porque antiguamente, los Papas, no usaban esa vestidura blanca, que usan ahora, y parece ser, que era un Papa, no recuerdo si dominico, o cisterciense, por allá de monje, salud. Y que precisamente, no dejó, a semejanza de este Beato, Jacobo, no dejó de usar su hábito, religioso, y su hábito era blanco. Por lo, por lo que a partir de ahí, y a pesar, bueno, además porque su vida religiosa, su vida de, de consagrado, de consagrado, su vida de, de su ministerio, sacerdotal, religioso, y en este caso, Petrino, en cuanto que, en cuanto que sucesor de Pedro, pues, sentó un precedente, así de, de santidad y todo, entonces, como que a partir de ahí, pues, entonces, todos los pontífices, continuaron vistiéndola, esa vestidura blanca, a partir de él. Y pues, en este caso, bueno, Jacobo, ahí lo dejamos a, a Jacobo de, de Estrepa, y el 22 de octubre, tenemos a la Beata, Josefina Leroux, nació en Cambrai, Francia, ella vivió, esta, esta persecución, y estas, estas problemáticas, que se suscitaron en Francia, pues, en aquellos tiempos, el 3 de septiembre, de 1794, fue detenida, y encarcelada, y el 23 de octubre, siguiente, la guillotinaron, en la plaza mayor, Valenciense, acusada de ser, inmigradas, vueltas al país, y enemigas de la revolución, podríamos decir, que no hay aquí, en esta biografía, ningún elemento, que resaltar, sin embargo, lo que habría que resaltar más, es, aquella entrega generosa, aquel, desaparecer prácticamente, es decir, entregarme a Cristo, sin buscar brillar, ni ser reconocido, ni ser absolutamente nada, sin embargo, bueno, su vida, la vida de muchos santos, que han vivido así, de esa manera, escondida, ha surgido, y ha brillado tanto, que son considerados santos, y ejemplos, para nuestra vida cotidiana, en un momento regresamos, no se vaya, con San Francisco, un santo de ayer, y de hoy, es feliz, quien nada retiene, para sí, vamos a un corte, y volvemos, con más de San Francisco, un santo de ayer, y de hoy, ya estamos de regreso, en San Francisco, un santo de ayer, y de hoy, con fray Juan Ignacio, muro a léchiga, bueno, aquí estamos, de regreso, ya con, su programa, San Francisco, santo de ayer, y de hoy, un saludo, ya decía, hace un momentito, lo reitero de nuevo, para, José de Jesús, lo era, que lo era, y lo sigue siendo, ¿verdad? Un saludo, para los chicos del coro, de Fátima, Rocío Abraham Santos, Valentín Mosa, y el Padre Cruz, gracias por el apoyo, a los chicos del coro, animando la Santa Misa, y convocando a todos, los que tengan inquietud musical, para participar en la misa, nótese que aquí, lo tengo apuntado, ya sea corista, salmista, o instrumentista, muy festivo, el convivio, que tuvieron los chicos del coro, y recordar, desde la reunión, del próximo, noviembre 22, es un aviso directo, de su director del coro, este, Juan Manuel Magallón, un saludo también, para el maestro Plazola, que nos da canto, yo no progreso gran cosa, pero pues ahí, le ando echando ganas, y él se va a presentar, en el café de la ópera, este viernes 30 de octubre, a las 8, en la Colonia Libertad, boletos, pues por ahí, estarán a la venta, maestro, esperemos irlo a ver ahí, para disfrutar de su canto, y este segundo segmento, nos va a acompañar, hoy nos está acompañando, ya les decía, Sergio Ubaj, él ya tiene por ahí, el material preparado, dejo los micrófonos con él, a ver Sergio, adelante, Buenas noches, y gracias por sintonizarnos, así que un saludo, a mi madre, que nos está escuchando, a mi familia ahí, a las Carmelitas, seglares, que también están ahí, parte del club de fans, y Lily Edward, muchísimas gracias, por estar con nosotros, esta ocasión, voy a hablarles un poquito, sobre la polifonía sagrada, que es otra rama, de la música sacra, que aparece alrededor, del siglo décimo, como, pues ya como una evolución, del mismo canto gregoriano, mencionaba que, alrededor del siglo diez, aparecen las formas, más rudimentarias, del canto polifónico, con lo que es el discantus, que es la primera, forma rudimentaria, que aparece, ahorita en un momento, vamos a escuchar, a una pequeña pieza, de discantus, y, aparece lo que es el, el órgano, que se caracteriza, por ser una, pieza dos voces, simultáneas, a una cuarta o quinta, justas separadas, o sea todavía, sigue siendo, es polifonía, porque son dos voces, pero sigue siendo, al mismo tiempo, y, no, llegan mensajes, ok, y, pues mencionaba, el discantus, es el movimiento contrario, y el órgano, más movimiento paralelo, en una cuarta, y, cuarta o quinta, justa, en Inglaterra, se desarrolla, una forma musical, llamada, favor don, que son terceras, sextas, superpuestas, paralelas, y una octava inferior, de ahí el, fox, bordón, que es este, un falso, un falso bajo, por la octava baja, de la línea melódica, y, pues bueno, la, la polifonía, fue floreciendo, y se formaron diversas escuelas, de las cuales, hablaremos en un momento, mientras, escucharemos en, en este orden, una pequeña pieza, de discantos, una pieza, en, en, forma, en estilo de organum, y un favor don, recién, se da el favor, de correr las piezas, adelante, ahí, ahí, la luz es que más muere, que más muere, y más muere, y más muere, ¡Gracias por ver el video! 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 intensidad con la que querías respirar y yo te aseguro que tendría fruto haces oración así nada más por encimita en Padre Nuestro y se te olvida que estás rezando y no haces oración oración la hacemos cuando verdaderamente tenemos una necesidad créanme que más de algunos de los que me están escuchando van a decir, en una ocasión yo tenía si cierto fra, yo tenía una necesidad muy fuerte y me puse a hacer oración pero como decía mi mamá, con todo el alma y metiste todo el alma todo el espíritu, todas las ganas todo el corazón, todo tu ser toda tu persona y la metiste tan fuertemente que tu oración ha llegado hasta Dios y Dios te ha concedido a lo mejor no todo lo que le pedías pero te ha ayudado en esa aflicción en esa situación, en esa situación dificultosa, pues miren que tenemos violencia en el país que tenemos esto y que tenemos lo otro y que no se acaba aquello y que no se acaba esto otro y hacemos pequeñas marchas y se unen unos y se unen otros y y al otro nomás se sentarán a ver la tele o a leer los periódicos para ver cómo estuvo la marcha y todo aquello es decir, hay poco compromiso vean lo que hizo esta oración cuando nos unimos todos Dios desde el cielo nos escucha ¿por qué? porque somos sus hijos porque no nos desampara porque estamos en sus manos es interesante todo esto yo les animo a que no dejemos la oración no dejemos de pedir por nuestras familias por nuestros proyectos pero sobre todo por los demás sobre todo por este México que este México nuestro México lindo y herido dijo alguien lindo y herido ya en lugar de decir que herido va a ser México lindo y herido por tanta violencia por tanta cosa negativa que hay no podemos cambiar todas las cosas pero podemos hacer oración y ya sabemos el fruto ya sabemos la fuerza la profundidad que tiene la oración Dios la escucha y bueno ya para hablar de otros temas un tanto más triviales voy a decirles algún chistito porque pues ya me han dicho que oyen el programa porque quieren oír los chistes y yo no sin contarles ni uno válgame Dios ahí le va uno miren estaban dos sujetos dos personas estaban midiendo un poste y estaba el poste pues así paraba el poste y entonces estaba uno tratando de subirse arriba así con un metro para lograr llegar hasta la punta este y poder medirlo en eso pasa un curioso y les pregunta ¿por qué no lo acuestan en el suelo y lo miden así acostado el poste? y ellos responden hombre pero es que queremos medirlo de lo alto no de lo ancho bueno pues entonces este si ya para arriba bien otro este lo conté hace mucho tiempo pero me gustó mucho me dice el profesor le entrega a Jaimito estaban en la clase yo creo era de anatomía o de zoología no sé qué sería pero le entrega a Jaimito una pata de pájaro y le dice viendo esta extremidad dígame la familia el género la especie del animal así como sus costumbres migratorias y el número de crías por mi dada que oigan como me salió la boche así como con cierta autoridad y entonces dice pero cómo le voy a decir todo eso con una sola pata le dice Jaimito está usted suspendido a ver dígame su nombre y apellido o sea pues ya para suspenderlo y Jaimito se quita un zapato le enseña el pie sin nada así sin calcetines y le dice al profesor pues a ver adivínele ah pues usted quiere que le adivine la pata del pájaro ese pues a ver adivínele cómo me llamo con la pura pata pelona bueno ustedes que saben inglés miren dice una persona que me han contratado como profesor de inglés y le dice otra su compañero dice ¿trabajo estable? no mesa es trabajo es trabajo bien se oye por ahí por el teléfono hola está Conchita dice no estoy con Tarzán Adolfo hombre pues tengo que contar chistes accesibles no accesibles no digo aquí contables por radio digo voy a contar acá chistes coloradotes coloradotes pues no así de tomatotes pues no como una vez que dijeron le dijeron a una persona a ver voy a contar un chiste rojo y sucio a ver cuéntalo pues Caperucita se cayó en un charco rojo y sucio bueno ya le sigo acá tiene usted le dijo una persona en una tienda tiene usted zapatos del 36 dice no de la guerra no nos queda nada ya todo se vendió ya le voy a parar los chistes porque ya se nos está acabando el tiempo vamos a continuar vamos a continuar un poco con un santo con un santo que este san antonio de santa ana galbo es de guarante ay maría purísima nació en guaratengue bueno en sao paulo brasil el año 1739 en el seno de una familia acomodada numerosa y cristiana acomodada no porque así acomodado como cerillo digo como cigarro no 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 abrigado a los 21 años ingresó en la orden franciscana en el convento de macaco ordenado sacerdote en 1762 lo destinaron al convento de san francisco de sao paulo y lo nombraron predicador confesor y portero él pues bueno él vivió una vida muy sencilla a pesar de ser de una familia pues rica aquí dice acomodada numerosa y cristiana murió en sao paulo el 23 de diciembre de 1822 y benedicto 16 lo canonizó en el año 2007 él tiene poquito de canonizado es un santo brasileiro el 25 de octubre ya para terminar con estos santos de esta etapa tenemos a las beatas maría teresa ferragut y sus cuatro hijas mártires el 18 de octubre de este año del año de las persecuciones por ahí como se ve en España cuando los milicianos detuvieron a las monjas porque pues se habían salido de los monasterios la madre ella se empeñó en correr la misma suerte de sus hijas y como una madre de los macabeos maría teresa animó a sus hijas al ser detenidas permaneció a su lado aun cuando los guardios le insistían que se marchara a su casa se fusilaron a las hijas y la final ella como un ejemplo un gran ejemplo de la madre de los macabeos ahí en el libro de los macabeos no sé si ustedes hayan leído la madre anima a los hijos a permanecer fieles en la fe a pesar de las dificultades en este caso la muerte enfrentar la muerte con dignidad enfrentar la muerte con el espíritu franciscano no se vaya en un momento regresamos con san francisco un santo de ayer y de hoy es feliz quien nada retiene para sí vamos a un corte y volvemos con más de san francisco un santo de ayer y de hoy ya estamos de regreso en san francisco un santo de ayer y de hoy con fray juan ignacio muro arechiga muy bien muchas gracias por seguir con nosotros todavía sintonizándonos un saludo para mi madre que yo creo que ya nos sintonizaron me dijeron que pues hay una confusión por allá porque el cambio de horario nosotros todavía no lo efectuamos pero parece ser que allá para el centro de la república parece que ya se efectuó este fin de semana pasado pero ayer verdad pero nosotros aún no nosotros hasta el día al día primo el primero de noviembre bueno vamos a continuar este último segmento con con sergio wach aquí el maestro sergio wach que nos va a compartir nos va a seguir compartiendo lo de la música sacra adelante sergio bien pues como hemos visto las tres escuelas que se forman la española la flamenca italiana y española en la escuela flamenca mencionamos que orlando dilazo era el icono en la escuela italiana Pierluigi da Palestrina y en la escuela española tenemos tres grandes compositores y grandes músicos entre ellos son Cristóbal Morales Francisco Guerrero y Tomás Luis de Victoria el cual tiene un ave maría que actualmente siguen utilizando mucho Cristóbal Morales nace a principios del siglo XVI en Sevilla frecuenta París y Roma viaja con frecuencia a sus dos lugares y en Roma Pablo III lo admite como cantor de la capilla pontificia vuelve a España como maestro de capilla en Toledo Málaga y Sevilla y sus obras son de un gran misticismo español no pierden sus raíces a pesar de la influencia francesa e italiana no pierden sus raíces españolas Francisco Guerrero nace en Sevilla también en 1528 era cantor de la catedral discípulo de Morales y este tiene un gran arraigo por su ciudad tiene un gran amor por su ciudad que la única vez que sale de ella es para hacer una peregrinación a tierra santa regresa y hace toda su obra y finalmente pues muere ahí mismo en Sevilla su obra sigue sonando hasta finales del siglo XVII y Tomás Luis de Victoria es el más exímio de los polifonistas españoles nace en Ávila el contemporáneo de Santa Teresa de Ávila de hecho la trata mucho convivieron juntos mucho tiempo y viaja a Roma al colegio germánico donde lo nombran maestro de capilla de Santa María de Montserrat sus primeras obras se parecen mucho a las de Palestrina de quien fue su maestro y después se diferenció por su fondo era un hombre muy espiritual Palestrina pues crea el estilo era muy técnico sin embargo Victoria revela un alma era muy místico muy espiritual la música de Victoria es una expresión que así que abrumó un alma mística es un contacto directo con Dios diría yo podemos escuchar un poquito a los polifonistas por favor que no 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!